Este campeón de ternero va moviendo bien para más, a mano abierta señores, en linda la lata, y tiempo, tiempo, ve lo que se está poniendo linda la clina. Este hombre de los muy buenos, es un acervo paisano, un garanjinete entrerriano, que nunca nos deja un saldo, y este verso es para los bandos, le iba de allá de Feliciano. Vino el enganchón, ahí lo salió peleando en las dos manos, señores, ahora leche naranja, va cortando el medio del campo, ahí me lo bajó, y fuerte, el aplauso de la gente del yeso, che. Ahí estaba el paisano Machado, el hermano de la República del Terceroruguay. Era el paisano Machado, el que se quedó en la cancha, que va a buscar la revancha, por los potros que han largado. En el dos, esperemos un ratito que quiero soltar el tres, ese Fernando Abay, señoras y señores, se acomoda la boina, va a cruzar el redente, se la echó para atrás, los peros, ¡ay, qué enganchón! ¡Ay, ay, ay, sermón! ¡Nos paramos! ¡Qué linda, bueno, bueno, bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¡El viento me trae un eco! ¡Donde flamó yo la bandera! ¡Se volvió, hombre, bruto, se volvió! ¡Pero qué changa tenía que hacer el peneco! ¡Pero es duro este hombre! ¡Qué hombre, el campero! ¡Peguen un aplauso! ¡Ahí está, ahí está, ya arrancó! ¡Gonzajito liviano, che! ¡Agárrenlo más, muchachos! Bueno, se le montó el paisano, se va al de tres, se va al de tres, ya cruzó el rebanquito, por ahí se campa afuera. ¡Ay, arrancó! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡No! ¡Ese es Gonzalo Alcaraz, que aquí le toca a un malo, pero lo invitó en el palo, para dejarle al compás. ¡Pero hermano, allá en el uno, es cierto que se somete, adelante en el jinete, es un verso alemán como uno. ¡Ah, con peletio, Willy! ¡No me la afloje, cuñal del viejo peletio! ¡Y este es el aplauso de la gente, y el canto del pasador! ¡Pá! ¡Aunque demoró un poquito! ¡Cobra lomo del gateau! ¡Qué linda nota que ha dado! ¡Simplemente al festival! ¡Es perecho, vida real! ¡Ey, que siempre anda a montar! ¡Ahí está el hombre de los palos Bernalde! ¡Vamos, Jorge Mílcola! ¡Se va al campo afuera! ¡Lo va a levantar los ganchos! ¡Y ahí está! ¡Fuerra con el campo al paisano! ¡Que está a mano abierta! ¡Se fue a salvo largo! ¡No más de llanco! ¡Agarre, muchachos! ¡Que se que le va a llevar a la gente! ¡Que lo venga! ¡Agarre que el surche es nuevo! ¡Pero qué vuelta que dio! ¡Sabiendo que se cruzó el gancho apadrinador! ¡Ya con el tiempo cumplido, así se juzgó el Pablito, y sobre el Roboan... Perito, el hombre no se ha rendido, vaya este verso extendido, por campos, por credenciales, costumbres tradicionales, desiertos que sin recodo, y vaya el aplauso de todo para el finete González! ¡Vámonos! 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 ¡Aparo abierto, señores! ¡Agárrenos! ¡Vámonos! ¡Ahí está Leo Repeto! ¡Que no le aflojó ni un taranco! ¡Siempre firme bien planta, como se le plantó al balanco! ¿Qué hace? ¡Te hace correr la sangre a las velas, señoras y señores! ¡Los tenedores abiertos y vino en el ganchón! ¡Se fue al pescante y le volvió! ¡Le vuelve a volver! ¡Le tiró la mano! ¡Vaya linda la jileteada! ¡Aplaudíelo! ¡Y a conmigo! ¡Vaya! ¡Qué buritana guerrido! ¡Dios proteja tu coraje! ¡Porque deja homenaje! ¡Nunca te sentís rendido! ¡Qué linda monte que ha sido! ¡En el gaucho festival! ¡Yo pienso no queda mal hacerle así algún recodo! ¡Y el apalazo de todo debe de ser general! ¡Ay, que lo sorprendió! ¡No supo lo que pasó! ¡Pero va buscando el alambre! ¡Y le va arrancando un corcogo el paisano y va castigando! ¡Y espera a la padrinadora y quedan con el hombre en brazos! ¡Yo no sé quién era el hombre que partía allá del uno! ¡Pero emponchado de grandeza y emponchado de valor! ¡Dios y la virgencita siempre acompañan al jinete! ¡Que en la manta de las clinas quedó con el apadrinador! ¡Qué salida tan que varada que le hizo el pata blanca! ¡Pero el hombre de coraje ha luchado en general! ¡Y según que me decía de la marca Correntina! ¡De aquel gaucho tropilleado el hermano Pandoval! ¡Jobito Reyes! ¡Y lo perdió la panza en pampa! ¡Ahí salió! ¡Ahí está el Joaquín! ¡Bien sentado señores! ¡El Correntino! ¡De una delito en pico! ¡Asobrando filete! ¡Y tiene tiempo nomás! ¡Para el Joaquín Criollo! ¡Salud campeón Correntino! ¡Al que le sobran los rollos! ¡Y se llama Joaquín Criollo! ¡Desde lejos se nos vino! ¡Un gran campeón que yo opino! ¡Arriba de este escenario! ¡Vaya un verso necesario! ¡A su garra, a su garrón! ¡Porque este es el subcampeón! ¡Un hombre tan solidario! ¡Estábamos con el luchito Reyes! ¡Welter Villana el uno! ¡César Gerardo Mujer al dos! ¡Y ahí está! ¡Un luchito! ¡Un luchito! ¡El golpito! ¡De la marca del quito mármol! ¡Era el tucutucu! ¡Regálame el aplauso que nos cayó en la cocina! ¡Decía que no con la jeta! ¡Ese agüero tan tremendo! ¡Pero según lo que entiendo el hombre! ¡Quedó en su meta! ¡Ahí está! ¡Graciamos toda la suerte! ¡Todo listo señores! ¡Ya el campo lo que es el campo! ¡Jajaja! ¡Para que lo sacó para abierto el oriental! ¡Y está abajo! ¡Ay! ¡Qué abalanzo bueno! ¡Los aguarda el pisotón y el aplauso a esta gente! ¡Tostado mamacaco! ¡El hombre quedó en la arena! ¡Y era el paisano albuena el que le caló los tacos entre los hombres de tacos! La mano en alto, la mano en alto, la mano en alto, don Alcides de Espíndola. Ahí viene el canchón, ahí salió un poquito de pampado, ahí se agantó el coscoyal. Lo va trabajando el paisano, le buscó el agua, bueno y me lo desacomodó y lo bajó nomás. Es cierto que lo bajó en la rodilla golpeado Después de que ha terminado al jinete se lo irá Y ahora lo atropellaré. ¡Ahora! Ahí viene el canchón, ahí se agantó, ahí se agantó la pasada y ahí se agantó, ahí se agantó la pasada, alivíete este campeón. ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien, linda! ¡El aplauso! ¿Dónde está? Está campero el muchacho, como se ha visto recién, que le aguantaba el vaivén, siendo que es una sarena y que le ha echado una buena sobre ese potro de ayer. ¡Auto, autopito! ¡Auto, autopito! ¡Se fue, se fue! ¡Ay, señora, mi abuela! ¡Pantorilla vieja! ¡Ay, ay, ay! ¡A contarle, Eugenio! ¡A Eugenio quedó enganchado! ¡Pero es cierto, pasó allí! ¡Que este muchacho gurísama nunca se haya flojado! ¡Al campo, lo que es el campo! ¡Vamos, cuantos viejos! ¡Aquí le canchones de la planta! ¡Aplanto, tierra! ¡Se va, se va, se viene, ahí ya! ¡Ah! ¡Ahí ya! ¡Ahí está, el cuantos, sí! ¡Ay, qué me canto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos! ¡Le abre un grande el oficio del paisano! ¡Ay, se ayu, no está listo! ¡Agarre, muchachos! ¡Que suelte, vamos, señor, gente! ¡Ay, está el deza, Santi, para arrancar, aquí, gente! ¡Se fue de golpe, no más! ¡El viejo seguí, ni! ¡Con el hombre de los pobres del federal, que lo prendió, lo sacó grande! ¡Ahí está tirándole el oficio viejo, que es campero! ¡Parámosle el travesario hermano! ¡Es linda la nota! ¡Ay, me se reza, como dulce! ¡Bueno, agarre, muchachos! ¡Y está pesado, muchachos! ¡Ay, se cuesta el sobrino del bata! ¡Aquí, lo sacó grande! ¡Y ahí salió el pape viejo! ¡Y salió el pinto para el campo! ¡Ahí está Luisito tirándole, apoyado! ¡Se agranda el pinto, se agranda el hombre! ¡Es linda la nota, campero, me lo dejó afuera! ¡Ese vino abajo, me lo levantó y lo ponía el aplauso! Y debía entregar esta flor, con mi canto, mi valor, su presencia pide abrigo, y usted que ha sido un amigo del maestro payador. ¡Ahí estamos, cuando puede ser el valente 3, del paisano Bob! ¡Ahí está el hombre de la provincia de Buenos Aires! ¡Y el hombre, Dios, y salió de punta! ¡Ahí está un pico de la marca de Héctor Bairdán! de la vieja Valeria donde estuvo el pardo donde anduvieron tantos vellacos ahí me lo desacomó y me lo dejó en el camino a la suerte paisano levantaron con el aplauso por suerte que salió bien pero decirle me toca con una paciencia loca mientras le tomo un amargo y que lo enriendaba largo le desconfiaba la boca no sé si será el peludo pero la monta es divina en esta tierra genuina hago sonar mi babajo pero que le dio trabajo a la yunta que apadrina es el fan roll night vamos a ver Pancho viejo le va a salir a tirar de ampuñón le abrió la panza y donde mueva adelante como el pechado el paisano lo pechado el paisano ya con largue los lláculos ahora se acomodó ahora va a ver mi viejo ahí está el paisano contra los hombres que hacen paredes con su gaucho compañero el apadrón muy certero la padrina y hay un laurel se va tirando de apuñado el maizano tocándolo con los hierros, picoteando en la paleta no le da fuego el pico perdóneme don Karenito si corté su inspiración en este criollo fogón el relato era clarito chica bonita es campero este hombre la llave de los magos de Villaguay el chobrante el hombre se va dando rienda, dando escuela se va a florear con los patos del paisano miren que ando bien, ahí está dando rienda, dando escuela va a vencer y tiene tiempo, tiempo, tiempo ese era el Ricardo aquí que ha gimenteado sereno Wander, Wander es el paisano un abrazo grande al tostado ahí está el paisano si ya no se viene apuñado elegante el hombre jineteando dando en la vuelta el pico poniéndole una rebeite para él no se le encabezaña el basto va buscando el tiempo cumplido parado sobre los estribos iba el jinete entrerriano y un tostado que cante el llano que por cabio con certeza escondía la cabeza junto al filo de las manos y un gobierno tantadito que salió a la campo el cierre de los magos del seso y está tirando líneas por un agua el hombre pico al canto de las paletas cantando, cantando el pico el carro grande va a vencer y tiempo, tiempo, tiempo y aplausos que el patro salió pa' arriba con semejantes coro-cobos y al hombre un perso le sobo a fe de que bien paisano y el patro que con las manos arañaba el aire a robo es mi cantil es mi canto improvisado y no es el primer dorado que los hago por mi río si hablamos de aquel río yo he tirado de espinele no me duermo en los laureles también prendo su candil pescado he sacado mil andando por los arroyos y en hilo con todo el rollo esta mi longa cantora que nacimos en la cuna y las ganas pescadoras y por qué empieza a temblar ese alto con su denuedo parece que tiene miedo y ya empezó a tiritar fuera con patrocinando el campo tratando de acomodarlo al bellaco se va a ir un pico mojo ahí está toda suerte ya está la violita preparándose salió bruto el pico mojo jajaja que le salió tirando que esparramado el hombre y le tirando bien el abuel achando grande señores y tiene tiempo no más aplauso que lástima bueno son cosas de la gineada caballo está medio negado de la estancia a los pinares aunque no ha pasado nada salió en la jineteada va buscando aquellos lares ya veo lo quiero se va a ir un pico y lo pechero y lo sacó a palo abierto y se las entró a poner ahí está el cabrito papa se juega el hombre traería atrás delante abriéndole grandes los fierros y el tiempo, el tiempo bueno, saltó por suerte está de pie el hombre le aplauso, le aplauso, le aplauso que el aplauso merece para el copio al Dini que colgado en el basto quedó en el festival que sea bienvenido gracias a Dios y a la Virgen el relato ahí está señoras y señores se va a ir corriendo el atador vamos a ver lo que le dispara la suerte al paisano el fango lo enganchó se la cambió a la punta del hogadero lo va trabajando el paisano le echó el rojo para atrás me gusta como trabaja tira por derecho el animal lo va buscando con las púas y vamos a ver y entra la suerte pañeradora que son lindas las contiendas y se habla de jinetear pero debo de aclarar la verdad que hay en mi pecho y un postro cortaderecho ahí está, ahí se va Diego viejo nomás ahí está el pañero coronado le buscan al hambre es linda la topada meten la cabeza entre las manos lo buscan la punta de las paletas va trabajando bien el hombre y a los apareladores arrancan el hombre se llama Diego Vergara usted no me deje solo y cual canto me chingolo yo lo voy a acompañar y viene el enganchón se lo sacó de las manos y lo va trabajando y se apampa un poco el animal le atranca de sacarlos por favor y van a buscar el palo y va a entrar la junta pañeradora paisano vaya un verso de regalo Willy que puede contar y que le puedo explicar salió a trabajar del palo era el paisano goxano jinete sensacional y falta la monta especial y usted que me va a decir que buscando un corredor el hombre federal el hombre en forma discareta y tal vez puedo decirlo de que le cambiaba el cielo de la jaca a la paleta le canto en forma coqueta por eso un verso le son y a Espinillo y a Algarrobo le van a sacar el brillo de la marca de Castillo que montó en Yaucho Jacó a la visita al aire el vuelo de Ochoacú anda rodaje y está esperando que el torrillo ese ahí está el torrillo con él lo está o lo agregita paradita esperando que le quiten el grandaje de Algarrobo pero por fin ahí veía que el chava que le abrió las portas se las bajó sobre la paleta en el aire y se viene se le tira un poco para adelante se acomoden los bastos en la paleta le ponen las espuellas está trabajando bien life, life, life tiempo cumplido si habrás que cantarle a Luis hay que hablar de la elegancia de un campeoncito de estancia que viene a lucirse aquí si arrancó el colorado va adelante le pone la de fuera en las paredes se las vuelve a repetir le repite el golpe nuevamente otra vez le sirve las patas al cojote ahí está trabajando reventa y le pega medio buen torquillo y le acuesta el control sobre el pato el control cambió de giro pero arriba lo de rato para dejarle un relato por eso un beso le tiro y ahora ve al joven el miro porque es preparado y quizá y el mando dijo al compás lleno de dicha y halago que venía desde el pago rural allá del que no está en cambio cerquita de la pobreza pa' que endivie la tristeza de algún rancho de terror vos alumbraste un ayer de chilipay de gorillas con tu florcita amarilla media marchita al nacer si hasta causaba placer en la cocina atinada ver tu llamita asustada si entraba a escuchar el viento o los pormenores de un cuento nacido y dramateada te estiraste en la truqueada para anunciar una flor y aunque ningún jugador te acreditó la guiñada alumbraste la verseada en las antiguas reuniones amigos de esos varones de antes hombres parejos que como vos son reflejos de caperas y facones si alumbraste tanta gloria iluminá mi canción que yo con la tradición de un tiempo gaucho que agió rindo 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 en tu pupila de oro la chispa del corazón rindo en el uno que se acuna tal vez por la trayectoria donde se habla de la historia del viejo sauce rindo en tu pupila de oro rindo en tu pupila de oro rindo en tu pupila de oro